hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida a este vídeo qué bueno que te estás conectando y que llegaste hasta aquí porque hoy te voy a presentar el modelo de negocio que a mí me llevó hace tres años estaba en el peor en la peor etapa de mi vida al día de hoy poder tener la libertad financiera de poder hacer realmente lo que me gusta y poder trabajar un negocio por internet ok esto se llama la nueva economía prácticamente aquí te vamos a enseñar a ganar a cuidar ya multiplicar tu dinero mediante un sistema que ya está comprobado que muchas personas en el mundo ya lo estamos utilizando de hecho estamos en 120 países ahora porque es tan necesaria esta información no sé si sabías pero el 70% de los latinos generan de 300 dólares para abajo imagínate eso 70% de hecho el 80% de las personas en latinoamérica no saben invertir porque no lo enseñan en la escuela tradicional y hoy en día el desempleo va a un aumento porque muchas personas cada vez se gradúan con las mismas carreras pero no hay más trabajos si tú te pones a ver hace 20 años tener una carrera ser un profesional era guau de hecho muchos de nuestros padres no fueron profesionales pero hoy en día la mayoría ya tienen una carrera y salen a pelearse por los mismos empleos te voy a poner unas estadísticas que a mí me hicieron despertar porque no puede ser posible que en tantos países si tú ves aquí por ejemplo argentina colombia venezuela chile costa rica méxico o sea tú puedes estar viendo aquí cuánto es el ingreso promedio de hecho en méxico 2% menos solamente ganan por encima de los mil dólares al mes estas son las escalofriantes estadísticas ahora el gobierno realmente no te va a cambiar la vida es algo que tú tienes que saber los que tenemos que cambiar evolucionar y probar nuevas maneras somos nosotros que tal que hubiera otra manera que tal que las cosas pudieran ser diferentes algo que aprendí es que hay cuatro formas en las cuales ganamos en el mundo no sé si has escuchado hablar de robert y yo saque es una persona que ha hecho libros best seller él tiene un libro que se llama el cuadrante del flujo del dinero donde explica cuatro formas en las cuales todos todos no importando en qué país vivas todos estamos dentro de este cuadrante están las personas que son empleadas y autoempleadas qué quiere decir esto que intercambias tiempo porque por dinero cuál es lo no tan bueno ahí no es que sea malo mi mamá mi papá fueron empleados o autoempleados la cuestión es que dependes de tu tiempo tu tiempo y el mío son limitados entonces también están las personas que son dueñas de negocio inversionista ahí ya es otra cuestión porque de hecho es el mínimo porcentaje de gente en el mundo esto forma el 5% sin embargo ellos tienen acceso al 95% del dinero mientras que el otro lado empleados o autoempleados solamente tienen acceso al 5% una persona que es dueña de un negocio tiene un sistema no depende de su tiempo y obviamente un inversionista puede poner el dinero a trabajar la pregunta es dónde estás actualmente y la siguiente es dónde te gustaría estar porque tienes que saber que todo se puede cambiar esta compañía se llama ayer fue fundada por dos personas que se llaman christopher terry isis de la torre son americanos y el señor christopher terry tiene arriba de 25 años de experiencia en el mundo de inversiones que ahorita te voy a explicar es un experto ha ganado millones de dólares y se le ocurrió una increíble idea crear una escuela eso es lo que nosotros somos somos tu escuela donde vas a aprender a multiplicar y hacer dinero ahora también trabajan con líderes globales que se llaman alex morton iván y mónica tapia iván y mónica tapia son las personas mexicanos latinos con los cuales yo y muchos otros latinos trabajamos de la mano ellos son líderes en campo que van por todo el mundo haciendo eventos despertando personas creando ese impacto ahora donde invertimos nosotros lo que te voy a explicar es dos formas de ganar vamos con la primera inversiones alguna vez habías escuchado hablar del tema de forex bueno forex es el mundo inversiones más grande del mundo donde se están moviendo 5.3 trillones de dólares no al año en un solo día si tú ves la industria del cine de la música del orgánico de la nfl son enormes mueven billones forex mueve trillones en un día porque se mueven las divisas las monedas imagínate hecho las casas de cambio siempre dicen foreign exchange que es esta parte de forex forex es intercambio es comprar barato vender caro es prácticamente meterte al mercado de las monedas pero sin ir a una casa de cambio física porque es una casa de cambio a través de tu celular por medio de aplicaciones eso es donde nosotros estamos ganando dinero siguiente también ganamos dinero en la parte de lo que viene siendo cripto monedas alguna vez habías escuchado hablar de estas monedas virtuales la moneda digital no van a desaparecer no es una moda es una tendencia y cada vez más países están adoptando esta forma de pagos ok entonces aquí también esta escuela te va a enseñar a hacer trading con cripto monedas como el bitcoin como el etéreo como el light con y como miles que ahora también nosotros estamos invirtiendo en el tema que tiene que ver con binarias y esto es algo increíble para todas las personas que tienen poco capital y que es como forex solamente que son operaciones en segundos muy rápidas donde puedes empezar con capital muy muy bajo ahora si el día de hoy tú dices paloma pero cómo puedo arrancar porque realmente no sé nada escúchame yo no sabía absolutamente nada de esto y las personas que hoy están trabajando en este proyecto tampoco lo sabían así que en esta escuela te van a enseñar profesionales personas que ya tienen resultados se van a conectar contigo a través de internet y te van a ir mostrando el camino por ejemplo tenemos una escuela y una plataforma que es una academia en esta academia desde lo básico desde el internet de forex te van a ir explicando a paso a paso como tú también puedes aprender y luego tenemos un increíble canal de televisión tenemos lo que viene siendo también una plataforma que se llama go live es impresionante esta plataforma está disponible para ti 24 7 solamente entras a tu página una vez que crees un usuario y contraseña y aquí vas a estar recibiendo clases en vivo por profesores que ya tienen increíbles resultados que se van a conectar a enseñarte sus estrategias porque esas estrategias son los que es lo que a ellos los ha llevado a la libertad financiera entonces en esas clases vas a ganar dinero imagínate que te hubieran dicho en la universidad que simplemente por ir a clases ahí mismo te estuvieran pagando 50 dólares 100 dólares en estas clases ganas en vivo ok porque ellos ya te están diciendo la fórmula y te dicen en qué pares de divisas hay que invertir ahora eso solamente es prácticamente dos tres de nuestros servicios pero hay toda una escuela y muchas páginas hoy no quiero abrumarte con tanta información pero lo que quiero que sepas es que esto es una escuela completa en inversiones donde vas a tener por ejemplo escáneres que ya te van a enseñar y te van a decir dónde tienes que invertir donde vas a poder descargar también aplicaciones fáciles de utilizar que esas aplicaciones te van mandando alertas que tú solamente tienes que copiar y pegar de una aplicación a otra y que puedes empezar a generar ingresos lo que más me gustó este proyecto es que la única herramienta que necesitaba era mi celular internet que eso ya lo tenía que es lo primero que tocas en la mañana cuando te despiertas celular que es lo último que tocas en la noche cuando te vas a dormir el celular entonces esta es la nueva economía es utilizar internet aplicaciones celular para que tú puedas empezar a ganar es la primera manera de generar ingresos probablemente te estás preguntando cómo arrancar cómo iniciar como todo negocio requiere una inversión tú lo sabes pero este negocio es una inversión sumamente baja arrancas con 235 dólares esa es tu inscripción a esta escuela ahora ponte en contacto con la persona que te invitó a ver si todavía tiene la promoción de 200 dólares porque ahorita como equipo estamos lanzando una promoción de tan sólo 200 dólares lo cual te estarías ahorrando 35 dólares de inicio una vez que tú te inscribes ya puedes empezar a estudiar y ya puedes empezar a ganar pero yo te dije que había dos formas recuerdas que te hablé del cuadrante el flujo del dinero donde las dos mejores formas de ganar es la primera inversiones y la segunda tiene que ver con ser dueño de tu negocio tú puedes decidir si solamente te quedas como inversionista como estudiante y esa es una manera de ganar dale con todo eso es excelente pero si tú al igual que yo quieres aprovechar de tener un negocio que te genere un ingreso residual los ingresos residuales es un trabajo que tienes que hacer bien una sola vez y que puedes ir ganando después de eso esta compañía no hace publicidad tradicional la publicidad la hacemos nosotros la podemos hacer por cualquier lado yo la hago mucho por mi instagram porque todos tenemos acceso a redes sociales y es completamente gratis por facebook o simplemente lo he hecho de persona a persona entonces tú puedes hacer lo mismo porque esta empresa te va a pagar a ti por promoverla y si tú vas creando un equipo vas formando un negocio con sistema déjame te lo explico al momento donde tú entras ok te pones estudiar pero si aparte lo compartes con tres clientes tres personas te van a empezar a llegar comisiones de 150 dólares mensuales si esos tres clientes hacen lo mismo que tú lo comparten con tres más ya tienes un equipo de 12 clientes que son 600 dólares al mes ponte a pensar en eso tuviste las estadísticas 70% de los latinos ganan 300 dólares y aquí con tan sólo 12 clientes ya estás ganando 600 dólares ahora esas personas son personas que están comprando al igual que tú una educación no crees que hay mucha gente en el mundo que quiere aprender esto claro que sí es más te comento actualmente dentro de nuestra organización ya somos por encima de las 8 mil personas imagínate si esto es el inicio donde vamos a estar en un año dos años tres años cinco años y tú puedes el día de hoy unirte a este equipo a esta visión y crecer con nosotros 600 dólares pueden hacer la diferencia pero no quiere decir que te vas a quedar ahí porque a diferencia de un empleo aquí tú puedes seguir creciendo desarrollándote y puedes ganar lo que tú quieras siguiente nivel platino mil 30 clientes mil personas esas 30 personas no es que tú las trajiste solo es entre todo tu equipo porque mira si tu dinero depende de tu tiempo como en un empleo siempre vas a vivir limitado lo más increíble es que aquí te apalancas por eso te hablaba que esto es un sistema te apalancas vas creando clientes y esos clientes pueden estar en tu ciudad o en tu país o en otros países no hay un límite siguiente nivel latino 2000 ganas dos mil dólares 75 personas y ya te tienes prácticamente un estilo de vida espectacular después de ahí sigue latino 5 mil 225 personas chairman 10 10 mil dólares 500 clientes el día de hoy tenemos muchas personas en nuestro equipo ganando 10 mil 5 mil 2000 todas estas cantidades y si ellos no pudieron hacer en su país es porque tú también lo puedes hacer y 10 mil dólares es el inicio tú puedes ver aquí toda la tabla de 25 mil 50 mil 100 mil dólares 250 mil dólares de hecho te comento el día de hoy yo estoy gracias a dios y gracias a que tomé la decisión en el momento justo cuando me lo presentaron que no postergue el día de hoy estamos como chairman 100 generando 100 mil dólares al mes y esto es algo que tú puedes ver en una página que se llama business for home donde ven las personas que más ganan en el mundo en esta industria espero que esto te sirva de inspiración para ti hace tres años no tenía dinero para invertir no tenía ni 200 dólares ahorrados en el banco por eso tomé la decisión porque hay dos formas de vivir la vida con excusas o con resultados si no tienes dinero asegúrate de entrar y si ya tienes dinero asegúrate de entrar para que lo puedas multiplicar así que esto es la nueva economía que bueno que viste este vídeo mi nombre es paloma sanzores y ponte en contacto con la persona que te enseñó esta increíble información